Y información y noticias de eso hemos encontrado y hemos tenido en cuenta. También hacia el mismo año, 2018, salió la noticia entonces y se publicó de que se encontró una persona que tenía en su casa más de 1.500 restos arqueológicos que fueron saqueados, que fueron excavados ilegalmente del Valle de Quilfue, del Valle de Marga Marga. Entonces, tenemos esta otra amenaza de personas que creen que pueden escapar de estas piedras, sacar sus frutos, venderlas o simplemente creer que son bonitos recuerdos, que son bonitos souvenirs y que se los pueden llevar a la casa. Pero se pierde, por un lado se pierde mucha información, se pierde contexto y hay que entender que estos elementos no son souvenirs, sino que nos hablan de nuestro pasado. Son elementos que debemos valorar, no porque sí, sino que porque nos hablan de una presencia indígena que los indígenas entonces no están en los museos, sino que están vivos, hay una presencia de ellos y forman parte de cómo se fue construyendo entonces la ciudad de Quilfue, de Yoto, Villa Alemana y todo el Valle del Marga Marga. Entonces, mi presentación quería enfocarle en esto, de poder mostrar entonces los estudios que se han hecho y estos peligros que como investigador no hemos encontrado, que es la venta, el tráfico ilícito, el saqueo, la destrucción, la expansión inmobiliaria y la presencia de mitos basurales. Entonces, creo que uno del trabajo que tenemos y que creo yo que es el objetivo de esta instancia es poder conversar estos temas, conocer estos elementos y trabajar como comunidad para defenderlos, para protegerlos, para cuidarlos y para darle entonces un reconocimiento a ese pasado, a esa capa histórica que tiene esta ciudad, que es la capa con la presencia indígena prehispánica pero muy muy presente en el país. Así que, eso. Muchas gracias a todos.